¡Está bien acoplado Clavero esta mañana! Sí, ya estamos aquí. ¡Buenos días, banda! ¡Hola! ¿Qué pasa? Pues mira, voy a hablar de rock hoy, de una noticia de rock que vi en las redes sociales de esta nuestra queridísima casa, Rock FM. Yo ya vi que Tom York, el cantante Radiohead, The Radiohead, perdón, decía que había intentado grabar borracho el disco de OKC, y claro, yo estaba esperando a que le respondiera a Steven Tyler para decirle, a mí me pasó lo mismo, intenté grabar uno sobrio y que no hubo manera. Es que al menos un par de chupiticos de hierba, yo sin un par de chupitos de hierba no he grabado ni el equipo A en Antena 3. Menudo mérito. Claro, es normal que no puedas grabar OKC por borracho, porque es muy difícil de pronunciar computer borracho. Di PC. Es una buena salida. Cuando estamos borrachos, los beben y beben los PCs en el río. O en la Asturias Patria Querida. Sí. En la Asturias Patria Querida, que se canta en Málaga, en Valladolid, en Barcelona, se canta en todos los lados. En todos lados. Por eso, para homologar esa canción, nos sirven a los cubatas en toda España en vasos de sidra. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Para justificar que estemos cantando eso en otro lado. Tú has cantado en la Asturias Patria Querida, y lo sabes. Muchas veces. Bueno, pues Tom York no aprende, porque deberías saber que el alcohol no te lleva a cosas buenas. ¿Ah, no? No, porque te tomas cinco pelotazos, te va por tomar decisiones, y llega un buen día y llamas a tu grupo Radio Cabeza. O sea, deberías aprender que no estás tomando buenas decisiones. Te lo digo yo, que tengo mucha, ¿eh? Que tengo mucha, que mi problema no es el radio, es el diámetro. O sea, que yo tengo una cabeza con lo delgado que estoy, que parezco la antena de un SEA 131. Pero es que borracho no puedes grabar las cosas porque no se vocaliza bien. No. Yo un día me había tomado unos vinitos por ahí, le mandé una nota de voz a Sayago, le dije, te espero en Cusco. Y me respondió, yo también te quiero mucho. O sea, digo, ¿qué dice esto? Yo no, pero que encima me había tocado un par de tequilas después, me vine arriba y le mandé una nota de voz a mi mujer que decía, prepárate que esta noche vamos a reventar el cabecero de la cama a cabezazos. Y me contesta, ¿por qué le has mandado esa nota de voz a mi padre? Miro en el móvil y era verdad que se la había mandado. Digo, pues me he respondido. Dice, ¿y qué te pone? Y me ponía, te espero en Cusco. Y esta historia es totalmente cierta. Una amiga mía de Valladolid, Nunzi, que tiene un bar en el rincón del erizo, totalmente cierta. ¿Veis que es importante pronunciar bien? Y cuando estás borracho no pronuncias bien. Entró un señor y le pidió un whisky y le pidió un relabel, un relabel. Y ella le dio la clave del wifi. Y el tío con el papel, relabel. Y ella, la clave, la clave. Y el relabel, relabel. Y ella, R mayúscula, A minúscula. Esta historia es totalmente cierta. Y el tío, relabel, relabel. Y así estuviera un cuarto día, le tuvo que llamar a su marido. Oye, que no, que no sé qué quiere. Pues la clave del wifi era Radiohead. Ah, es que es la mejor clave para un wifi del mundo. Sí, sí. Y ojo, qué coincidencia con mi monólogo. Pues es la mejor clave del wifi. Porque luego tú la pones en el ordenador. Ya. Y ok, computer. Hola. Hola. Hola, mi amor.